Hola a todos, es oficial, cumplo un año viajando, 13 de enero fue cuando tomé mi primer vuelo a Madrid y desde entonces no he regresado a México, así es que voy a hacer este video para celebrarlo les voy a contar aquí 10 cosas que posiblemente no saben de mí para que así nos conozcamos un poco más porque ya hemos viajado un año entero juntos, entonces vamos a empezar y a celebrar bueno, punto número 1, ese ya lo saben que tengo una familia muy grande, somos 9 hijos pero lo que no saben es que en realidad íbamos a ser más, entonces si hubiéramos sido todos completos hubiéramos sido, ¿quién he hecho la cuenta? hubiéramos sido 15, bastante sinceramente y yo hubiera sido la número 7, no la número 5, creo que aún así hubiera estado en medio, no sé, a ver creo que cerca, entonces hubiéramos sido un montón, debajo de mí, mi mamá ha perdido dos embarazos tres bebés, uno sean gemelos, hubiera estado padre de tres gemelos entonces la verdad me encanta mi familia grande, soy muy feliz con mi familia grande y hubiera estado literal más que más barato por docena, hubiera estado bastante interesante ser todos los que fuimos pero sí, hubiéramos sido, imagínense la cantidad, hubiera estado bastante padre luego siguiente punto es, estudié diseño interiores, pero nunca en la vida trabajé de eso hasta hace poco que trabajé un año en Heavenly y ya, o sea, cuando recién me gradué, como en los veranos, tolé a trabajar en esta empresa con tus soluciones me llamaron y me dijeron, oye, te quieres unir al equipo, etcétera, tenemos una vacante dije, sí, me quedé ahí unos meses y luego apliqué para otro puesto, porque eso no nada más era como para un proyecto temporal y terminé trabajando ahí tres años, me gustó mucho, los quiero mucho pero ya era momento de cambiar aguas y fue cuando decidí hacer la maestría entonces, como quien dice, nunca hice nada de diseño interiores, hice más marketing, diseño gráfico sí hice cuestión de eventos y todo y pues también he ayudado con el diseño interiores de casas de mis hermanos y todo ese tipo de cosas pero en realidad nunca, nunca practiqué también, oh, tercera cosa, toda mi vida estuve en una misma escuela bueno, primaria, secundaria y preparatoria en una escuela católica y la verdad no me arrepiento, me gustó mucho contando de eso, también es que yo soy un año más grande que toda mi generación yo repetí tercero de kinder porque resulta que cuando llegué a hacer mi examen al torre llegué y pues no, resulta que no había aprendido muchas cosas en el kinder resulta que mi kinder no era tan bueno entonces mi mamá optó por repetirme en un kinder mejor y ya con eso pude llegar porque si no me hubiera costado mucho la escuela y decidí por si me costó mucho porque soy dislexica y tengo déficit de atención entonces me ha costado bastante me hubiera costado todavía más entonces como yo tengo 29 pero todos mis amigos tienen 28 siguiente punto que quizá les va a sorprender pero yo odiaba el inglés lo odiaba con toda, toda mi alma siempre fue muy mala mi abuela es muy buena ella vivió en Estados Unidos y todo entonces yo siempre iba a su casa pero literal, yo lloraba o sea, para mí era frustrante el inglés lloraba era horrible sufría como no tenía una idea me acuerdo que me daban mis vocabulario que eran los exámenes que te hacen cada semana como para aprender las palabras siempre tenía cero no, ella me dio ganas de llorar no se imaginan el trauma que tenía porque yo estudiaba tanto tanto, tanto de llores, Mónica es que me acuerdo de cómo me esforzaba y cómo seguía tronando ay, no, era horrible porque luego volteaba las letras luego no me salía no, no, no entonces todo y era como eso miedo al inglés porque el típico que te paras te toca leer y la gente se burla de ti era muy, muy feo era muy, muy pesado y hasta que llegué con una maestra que la amo con todo mi ser and teacher Gaby y ella un día me dijo mira Mónica me dijo mira Mónica si vuelves a decir que no puedes yo misma te voy a reprobar sin siquiera haber tomado ningún examen y ya no me importa porque si vas a seguir con tu actitud nunca vas a poder hacer nada en tu vida no sé qué yo estaba ya en secundaria y siempre había estado en el nivel más bajo entonces todos mis mejores amigos siempre estaban en otro nivel y yo siempre estaba en el nivel más bajo porque fue cuando decidieron meter más inglés a mi escuela gracias a que mi papá estuvo en el consejo de la escuela decidieron meter más inglés pero me costaba un montón agradezco que hayan puesto más inglés materias como ciencias arte y así historia todo lo metieron en inglés para que así pudieras tener como más vocabulario aprendidas más cosas en inglés pero a mí como me costaba literal ver mis exámenes que ni siquiera un cero y le ponían la palabra cero ay no horrible horrible hasta que fue bastante curioso cuando entré a la universidad tenía que hacer el examen para ver en qué nivel quedaba y yo siempre había sido de los niveles más bajos por fin había logrado cambiar el nivel medio en el torre y cuando hice mi examen de ubicación que tenía el nivel 7-8 y yo estás bromeando y yo aseguran que está bien este es mi resultado si ese es tu resultado entonces le escribí a mi teacher en la que les digo les dije es que no lo puedo creer y me dice es que tú creías que eran malos pero lo que no sabes es que el torre tiene un nivel muy alto de inglés y yo eso explica muchas cosas pero para mí fue lo peor el inglés y de hecho dice una de mis mejores amigas que como me presenté que yo estaba sentada enfrente de ella en la escuela y que volteo y le digo ¿te gusta el inglés? y que ella me dice que no o algo así o sabes inglés y me dice que no yo tampoco esa fue como mi primera interacción con Pate a mí me da mucho risa cuando me lo cuenta porque quién hubiera pensado que terminé estudiando un MBA y era todo en inglés y terminé viajando y hablo la mayoría del tiempo en inglés la verdad es que no me lo imagino y otra de las cosas que me ayudó mucho cuando antes era el inglés fue el tema de que en mi casa era regla o sea era mandamiento era necesario este todo lo que veíamos en mi casa era en inglés con subtítulos en inglés esto para ayudar a tener más vocabulario y para pues ir aprendiendo un poco más de inglés entonces como mi papá nos compraba muchas películas no las compraba para ponerle subtítulos en inglés y ver todo 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 en inglés entonces si te cuesta el inglés eso es una de las cosas que te recomiendo muchísimo hacer ahora ya perdí la cuenta hablé de mi familia luego hablé de este de mi universidad de mi trabajo de mi cómo me costaba el inglés muy bien entonces vamos en la 4 vamos a pasar a la 5 bueno otra cosa como les dije soy dislexica y tengo déficit de atención no nunca me medicaron unos de mis hermanos sí los diagnosticaron a mí nunca un doctor mi mamá ya después de el el quinto que tenía lo mismo mi mamá ok este hijo tiene lo mismo y ya la verdad es que tengo amigos que me dicen por qué nunca te medicaron te hubiera costado menos la verdad es que medicaron mucho a una de mis hermanas y todo y no resultó igual y mejor mi mamá decidió quitarle todas las medicinas y se fue por lo alternativo por lo natural entonces esa fue la solución aparte desde chica era muy consciente de esto y lo que era muy gracioso es que tenía una maestra como que se empezó a dar cuenta porque hacía el procedimiento por ejemplo en matemáticas y al momento de que el resultado era 325 y yo ponía 352 por más que me esforzaba y todo entonces lo que empezó a hacer una maestra fue revisarme también el procedimiento y darme de que tres cuartos y cosas así para así no reprobar me cae muy bien esa maestra la verdad le agradezco mucho porque si no hubiera reprobado porque siempre terminaba escribiendo el resultado incorrecto ay no era horrible creo que es lo que más me pasa el tema de y luego compondo la B con la P y a veces los números también los vuelte oye ese tipo de cosas siempre he sido muy consciente y algo que mi papá siempre me ha dicho mucho es lo que tienes que hacer es revisar aunque sean 10 veces las cosas entonces aunque me iba muy mal en la escuela mi papá siempre era cuando llegaba con las calificaciones de que me las firmaran te esforzaste eso es lo mejor que pudiste dar y yo sé llorando porque para mí era que decía no mames esforcé un montón y saqué 6 sabes y de bueno ya pasaste y así entonces siempre mi papá era esto es lo mejor que puedes hacer sí ah bueno tú está bien me acuerdo en segundo de primaria me fui como no fui extra pero como a todo el verano a clases de inglés en la escuela porque reprobé como ejote reprobé baja tal y estuve así todos los días del verano estudiando con mi abuela hasta que logré pasar el examen fue bastante emocionante creo que la única vez que tuve en en algebra no cálculo tuve 10 en un examen y cuando me lo entregaron no 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 así yo no sé por qué no lo guardé pero casi enmarco el examen de todo lo que me ha costado habíamos estudiado un montón porque yo no me quería quedar en ningún extra nunca en mi vida me quedaba en algún extra porque siempre me esfuerzo mucho en la escuela la verdad es que me gusta mucho estudiar ese es otro punto punto número 6 me gusta mucho estudiar me gusta mucho la escuela y siempre fui una nerd una nerd que sacaba malas calificaciones ¿saben? es de ese tipo de nerds que por más que se esfuerzan le salen malas cosas entonces pero me gustaba mucho las mejores amistades que tengo también en la universidad también eran como yo y con ellas hice la tesis porque se esforzaban mucho hacíamos muy buena mancuerna y todo y las quiero un montón así que si ven este video Carla, Marce, Astrid con Astrid no hice la tesis pero Astrid love you bueno punto número 7 soy Leo la verdad dije lo voy a mencionar ¿por qué no? entonces la verdad yo no creo mucho en eso de los de de este tipo de cosas pero a veces me da risa porque pues Leo y siento que mi personalidad no tiene nada que ver con Leo pero bueno soy Leo muy bien punto 8 creo que si fuera un elemento ¿ustedes qué elementos serían? yo creo que sería aire porque soy pacífica a veces soy temperamental me gusta el sentimiento del aire la libertad del aire creo que sería aire ¿ustedes qué serían? muy bien punto número 9 soy fanática de las cosas dulces más que de las cosas saladas y a veces es un problema entonces a veces me tengo que dar cuenta de eso y dejar de comer azúcar durante varios porque no quiero tener diabetes en un futuro pero a veces me vuelvo demasiado adicta y lo empiezo a notar y es como para 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 punto número 10 y último la verdad es que soy una persona introvertida aunque parece que soy muy social soy social cuando tengo que serlo en la maestría y eso donde ustedes verán me llamaban Moni Pachangas pero esto fue porque fue uno de me quería impulsar a mí misma y quería desafiarme entonces me prometí que iba a disfrutar la maestría después de estar agobiada el primer mes y llorar y casi renunciar entonces dije bueno vamos a disfrutarlo y aprender pero a disfrutarlo en esta etapa de crecimiento después de una larga conversación con mi papá entonces decidí que todos los viernes no iba a estudiar y iba a salir a todos los eventos que hubiera de la maestría pero soy de esas personas que se les acaba la batería después de estar con gente entonces por ejemplo viajar sola es algo que a mí no me asusta mi papá siempre me ha enseñado que la mejor compañía que uno tiene es uno mismo entonces yo soy de las personas que agarra y está harto de la vida y se va al cine solo compra sus palomitas disfruta la película está ahí un rato entonces soy mucho de eso de que ah quiero hacer algo voy al museo ah quiero hacer esto voy a tal lugar y siempre voy sola y no me no me molesta no a mí me gusta estar sola entonces cuando me voy a un evento estoy pero luego soy de las que se escabulle sin decir nada ni decir siempre me regañan por hacer eso pero lo siento lo siento mucho me gusta conocer gente pero a veces es como ya no quiero conocer gente entonces soy como ese ser extraño me divierte estar viajando y todo a veces sí extraño un poco la compañía entonces decido ser amigos pero solamente cuando lo decido y aún así soy una persona que habla bastante aunque no parezca pero también me gustan los momentos me gusta estar con gente que le guste estar en silencio porque la gente que siente que el silencio es incómodo es como que siempre quieren estar hablando y todo y no come on es bueno el silencio el silencio es bueno para verse lo que uno tiene dentro del alma preguntarse cosas pensar imaginar crear entonces en mi casa eso es lo que pasa mucho aunque yo comparta mi cuarto con mis cinco hermanas somos seres independientes y nunca estamos ¿qué estás haciendo? no sé qué hay así no podemos estar en silencio cuatro horas cada quien haciendo lo que tienen que hacer y luego ya volteamos oye sí quieres hacer esto bla bla entonces yo soy mucho así aunque esté en un espacio con gente puedo estar en mi burbuja y a mis amigos como me la pasaba yendo a todos de estos sociales como que no se lo imaginaban me decían no tú eres súper social no sé qué y yo les digo no te lo juro que no hasta que viví en Estonia con Pablo ya Pablo se dio cuenta porque convivía con él o sea desayunaba con él iba a la universidad bla 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 y todo y llegamos a la casa y yo necesito mi espacio mi espacio para mí mi silencio mi tiempo entonces iba y me encerro y el otro el otro era así como oye ya vas a salir no sé qué y ese tipo de cosas y yo es que necesito mi silencio gracias por respetarlo entonces sí con esto se completan las 10 cosas y posiblemente alguna que otra cosa más estoy muy feliz de estar aquí acabando este año por un momento creí que no lo iba a lograr en algún momento dije si compré ya mi boleto de regreso pero es muy muy emocionante poder decir wow logré un año de mochilazo estoy muy bien me doy palmaditas de ánimo estoy muy feliz entonces se vienen más videos se vienen más cosas todavía quedan muchas aventuras así es que no olviden darle un like suscribirse de la campanita y nos seguimos viendo así que adiós gracias